Copera Hola Hola Noé Si Como estas Yo bien Y vos Yo estoy muy bien Con un poco así de dudas Y un poquito de De cosas que quiero poner en claro Pero me gustaría tomar alguno de tus servicios Noé Que servicio estaría buscando Yo soy pasivo Y siempre quise así Tener sexo duro Sexo sucio Ah te gusta ese sexo No se si me gusta Quizas vos seas la responsable de De que me guste No a vos te gusta Si me gusta Me gusta porque me causa risa Ver a los hombres que se arrastren En el suelo Y que sean esclavos Creo que a toda mujer le gusta que los hombres sean esclavos de ellos Yo estoy buscando un poco eso Así de De empezar lustrándote los pies Esas cosas Si tenés vos de esclavos Si Si tenés una vos de esclavos Y me gustaría que me esclavices Absolutamente Si Estarías completo entonces Completo Decime todas las cosas que me harías Estoy buscando así como A la chica ideal A una ama A una ama Si Yo no se si sería tu ama Pero que te daría fuerte Si Palizas Y humillación Eso si Una paliza Si Gritándome cosas Humillándote Con esa vocecita de esclavos Con esa vocecita de esclavos que tenés Si Yo dejaría mi cruce de mi nombre Adoptaría otra Otra personalidad Por supuesto Obvio Me gustaría que me llames Pinocchio Así por lo mentiroso Y que me digas Pinocchio Sos un nene malo Y que me pegues por mis notas No No te puedo Yo elegiría tu nombre No lo elegirías vos ¿Qué nombre elegirías? Y por un esclavo como vos Especial No sé Tendría que ver Porque si realmente Los esclavos te dan más para ella Que para él Ajá Y tendría que poner un nombre de mujer Más que un nombre de esclavo ¿Cómo me verías mejor? ¿Esclavo con correa? ¿Esclavo sin correa? Con correa Ajá Como los perritos ¿Viste? Que se sacan a las plazas Sí A dar vuelta Ajá A tomar aire Y hacen sus necesidades Sí Bueno Te sacaría así a vos Me daría un poco de vergüenza la plaza Pero si pensás que queda Lo hacemos No, por eso Te digo que das tu voz La voz que vos Está Pero puede ser que me saques a pasear Así también En una escena de dorminación O no solo así Sí, yo no tendría problema Que sacarte a pasear Como un perrito Como un esclavo ¿Vos en qué zona estás? Yo estoy De lo del discote Y microcentro Bueno, me podrías sacar a pasear Por el obelisco Por supuesto Te doy toda vuelta al obelisco Sí Después te subo a la punta Y te tiro No, no Hasta ahí no me atrevo No, no, no Hasta ahí no me atrevo Si sos mis clavos Tenés que hacer lo que yo diga Bueno, está bien Está bien Pero si bajás y me atajás No hay problema Por supuesto Yo te puedo atajar Tengo 110 lolas naturales ¡Epa! En general Tenés Para Caer ahí Y no te pasa nada Me gustaría que me asfixies Con esos pechos Sí Te podré asfixiar Rubia 110 Estoy en platino Muy bien Muy bien Y por ejemplo ¿Cómo hacemos para que yo te diga basta? Porque es mi vida Basta te lo digo yo Sí, pero por ahí en algún momento Yo te digo no Basta El esclavo no tiene que decir basta Ah, ¿no? No Yo quiero ser un buen esclavo Quiero aprender eso Por eso Entonces no sos esclavo El basta lo pongo yo Hasta donde yo quiera Te digo Está bien Pero a un primo mío Le pasó justamente lo mismo Y en un momento estaba atado Absolutamente atado Y bueno La chica empezó a hacer cosas Delante de él Empezó en un momento También a Bueno Desvalijarle la casa Se fue Lo dejó en un placar Volvió a los dos días Abrió el placar Él estaba ahí Muerto de ser ¿Y estaba vivo todavía? Sí, estaba vivo Sediento pero vivo Pero así todo Él me contó que lo había pasado bastante bien Y bueno Capaz ese tipo de humillación que él quería Que lo dejen cerrado en un placar Por ahí sí No me gustaría que sea tu estilo Tu, tu, tu No, yo quiero encontrar mi estilo Si yo soy más de puchos quemados en mis muslos Por ahí quizás ella sea mi línea No, yo te agarraría más tu pene Y te pondría, viste, ahí Viste Algunas agujas Hay que ver el pene tuyo Si es chiquito o grande Por ahí es chiquito y no me alcanza Es chiquito pero es muy gauchito Yo creo que como alfiletero puede estar muy bien No sé No sé, tengo que verlo para creerlo Viste, como dice Jacobo Chiquito No, no, no Chiquito no, no, no Chiquito Me da la impresión por todo Que puede ser chiquito también, eh No, no, no Te equivocarías Es modesto Pero te digo Tiene lo suyo, eh Tiene lo suyo Tiene su tanto Tiene su gran amor Tendría que estar buscándolo Agarrándolo bien Para poder buscarlo Buscarlo, digo No, tiene personalidad Tiene opinión Viste ¿Dónde está que no lo encuentro? No, no es para tanto No, no, no No, de ninguna manera Igualmente No te preocupes Tengo lupa, eh Bueno Bueno Me estás humillando ya por teléfono Pero igual Me gustaría que te encuentres con él Y que lo veas cara a cara Y bueno Los esclavos generalmente No se fijan en eso Porque generalmente Los esclavos No, no, no No le da importancia Si es chico Si es grande Soy un mal esclavo Soy un mal esclavo Sos malo Te estás portando mal Me estoy portando mal Y necesito una paliza Apenas entre Yo te voy a agarrarle ahí De tu pene Ay, ay, ay Sí, sí, sí Necesito una penitencia Necesito una penitencia Y después de tus huevitos Hay que ver si los tenés chiquititos Los tenés grandes también Si el pene lo tenés chiquito Los huevitos me imagino Y ahí Son modestos también Son ahí gauchitos Familiaros Agradecidos Pícaros De ratos Pícaros Sí, sí, sí Y vos qué haces ahí Ahí pondrías algún piercing ¿Qué harías por esa zona? Y tengo las uñas muy largas Rojas Ay, ay, ay La apretaría a todas Porque una vez un cliente me dijo Apretame los huevos Y te lo aprieté tanto, tanto Con mis uñas Sí Que me acordé de una persona Entonces le apreté más Más, 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 más Y hoy los tenés ahí en la mesada, ¿no? En una repisa ¿Le recuerdo? Eh, los huevos no Los llevo colgando Rojos, ¿viste? Pero se fue Podrecita casi Se fue mal ¿No le gustó? Se fue contento Eso es lo principal Que cliente se vaya contento No, totalmente Y yo llego Y vos ya empezás a insultarme ahí Sí, te agarraría Y... Hay que decir Pelafotando No, no, no Te agarraría Y te hago que te saque toda la ropa Ok Después te agarró Busco tu pene Si lo llevo a encontrar Ok Supete que lo encontrás, ¿no? Ah, lo encuentro, ¿no? Bueno Y después empiezo a agarrar tus huevos Y te lo voy a apretando 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 Bien, bien, bien Con mis uñas bien largas Muy sexy Este, rojas Rojo vivo Y después me acordaría De un muchacho llamado Javito, ¿viste? Y te lo apretaría mucho más Mucho más fuerte Fuerte, 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 fuerte Ajá ¿Por qué buscar otra persona? Porque me acuerdo de las personas que... De las personas que no me gustan ¿No te gustan? Entonces me las distinto con los esclavos Ajá Bien, bien Perfecto Bueno, entonces en ese momento En ese momento yo estoy ahí Sí Y entonces con el taco de acrílico Te vas a poner un parrita Y te empiezo a pisar con el taco de acrílico Me gusta, me encanta Me encanta Sí Me encanta porque sos una fuerte Y aunque vos me digas basta Yo te lo sigo haciendo Sí, 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 sí Sí, por eso Totalmente Totalmente Tienes voz de esclavo, ¿eh? Yo tengo voz de esclavo, pero... Y tenés la impresión que tenés el pene chiquita No sé por qué Bueno, quizás a todos en el mundo, viste Hemos sido dotados de diferentes maneras Qué sé yo Por ahí mi misión es la tierra Bueno, pero igual Yo soy un esclavo Para que necesito Yo también atiendo Soy acompañante Estoy como Noelia Cielo y Andrea en Platinum Ajá Y mi teléfono es 381 474 Y ahí te pasas el chico Totalmente Muy bien Muy bien Me parece muy bien O sea que podemos ir con más personas o no No, me gusta atender de a uno Perfecto ¿Viste? Pero tenés dominatrices me parecen mucho Sí Y yo no te pondría ni la mano ni nada Te pondría velas Dos o tres velitas prendidas, viste ¿Qué me de oro eso? En tu colita Ajá Velas Frías, tibias, calientes Y eso, mi amor, lo vas calentando vos Yo te las pongo frías Ahora... Me gustaría que empieces así con un poco de dilatación Que le pongas un poco de amor Que comience muy chiquito Y que después termine como para que pasen dos perros peleando No, no Yo te pondría una vela chiquita Después te pondría esos velones grandes Viste que vienen a las iglesias Ah, místico Me encanta El sexo místico me encanta Me encanta Y te meto ese velón, viste Sí, sí Y te lo prendo Y bueno Y si te apaga Tenés Te voy a tener que coger No, inclusive hasta podrías poner la vela prendida Pero al revés Y yo transformarme en una suerte de velador No, 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 no No quedaría, vio Ah, puede ser, puede ser Porque ahí se notaría más tu pene Bueno Veo que tenés que hacer como una suerte de De obsesión, ¿no? Con mi miembro viril Sí, sí, sí Porque generalmente con esa vocecita Me da la impresión que tenés chiquitito No sé por qué Puede ser Igualmente como los esclavos Y como los esclavos no hacen participación Entonces, viste No, no No me molesta No, no No me servís ¿Y esto cómo es? Vos venís a mi casa Yo voy a la tuya Podés venir a mi departamento Adiós Gracias.